¡Fuera! 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 Ok, turno para Zaz. ¿Sansay lo tienes? Sí. ¿Bilbao está en la casa o no? ¿Cómo está mi gente, hermano? ¿Cómo está mi gente? ¡Suéltalo, Sansay! ¡Joder! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Sí, 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 sí. ¡Tres, dos! ¡Sanay, hey! ¡Eres, dos, dos! ¡Tara de nuevo en juego a todos los putos raperos! ¡Hey, hey! ¡Hace tiempo que somos paranormal, no los comemos! ¡Soy paranormal, por eso lo diviti! ¡Y te voy a atravesar! ¡Es paranormal activity! ¡Yeah! ¡Como siempre mentes, pienes, con estilo! ¡Sabe que te gano con esta movida! No es extraño, este año soy una homicida ¡Este estoy dando un baño de conciencia con esta corrida! ¡Lomita, el verso lo combina! ¡Sabes que improviso, por eso yo vengo y siempre se las marca! Es una locura lo que es un campo abarca Eres mi montura sin que sea el Wall of Warcraft Mira el puto ritmo y tú No puedes comparar el estilo con la reful Te equivocas, hermano, porque eres un torrijas Te caes en cuando tu puña la face lo dirija Rijan, rijan, compitan, MC Pero sabes que el improviso es de maravilla Está muy bien el cariño que tiene en el Betis Pero en la competi me complierto en el Sevilla Así es como va, cabrón, exacto No lo puedes ver en el acto Sabes que improviso, yo no aviso Gano en el momento exacto y en el lugar preciso ¡Tiempo! ¿Ruido o no, cabrón? ¡Goddamn, goddamn! Turno para las conas, ¿estás ready? Sansa, entrélo aquí Esa mano que la pega, ey ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las manos? Ey, ey, ey Primero al último Tres, dos, uno, tiempo A ver que sale la primera verdad Sabes que tiene nivel Que ponga nacional Justo cuando me enfrente con él No sé si es a propósito Pero Urbac es muy cruel Así que empezamos la primera Qué actitud A mí me parece deprimente Tú me quieres pegar un puñetazo Delante de la gente Y yo te propino más cabezazos que llorentes ¡Yeah! Esa es la primera de veras Madre mía, yo tengo talento Con tu cerebro y tu lema Te pego una yema, nena Y problemas resueltos ¡Yeah! Yo sé hacer eso, maniga Sabes que yo tengo actitud Por eso fluyo y te golpeo Hago como mi amiga Y te quito el bocate al recreo Puedo trabarme en este balcón Solo para darle un poquito de emoción Cojo a este payaso Y lo subo al balcón Como el niño de Michael Jackson ¡Yeah! Es obvio, claro Que estoy en el podio Yo estoy en el podio internacional Y tú eres el de los llorones En la historia de Instagram ¡Tiempo! Ok, muchas gracias, guapo ¡Sansay, cambiame la base! ¡Hat mode! Turno para Sikone ¿Estás ready, brother? Trae aquí, Sansay ¡Uh! ¿Cómo va? 3, 2, 1 Yeah Sale colar Una colada Lo que yo hago improvisar Le añado una L A este chaval Y te mando a los Alpes Con el compare Que es el mismo perro Con collar ¿Cómo va? Sabes que me encanta, camarada Si esto es Argentina Sería una nalgada Yo te la daría Y te pongo en pompa Mi techo fue Perú El tuyo, primera ronda ¿Cómo? Lo que son las cosas vacío Hoy estoy humillando a este crío Y tú te preguntas ¿Por qué? Porque mi talento Es más agriento Que el final del podge Madre mía Sabes juego en otra liga Perder en primera ronda Fue su ópera prima Ganar la internacional Con todo el mundo en contrapiesa Fue lo que hice yo Remover conciencias Mezclo las dos Y eso es deprimente Y es verdad Siempre dejo a toda la gente vegetal ¿Sabes por qué te dejo vegetal, hermano? Porque tienes pluma Y acabas devorado En un restaurante vegano He mezclado A 17 conciertos tontos Y tú terminas como adorno Sabes por qué El zasko es mi adorno Esta coñoche Porque mueve las cabezas Como el retropisor del coche ¡Tiempo! Yeah, esa es mi gente Un ruidazo parejone Y quiero ver los activos conmigo, cabrones ¿Sabes lo tienes? Eso es un ruido, cabrones ¡Tres, dos! Con este talento Reventando micros y clases Si no haces tiempo Tengo muchos tiendes No te pases Porque contengo Un veneno capaz de matarte Y lagunas en tu mente Pueden crearse Antes El campo debe de regarse Si no salen estos frutos Que tienen que estar aparte No eres natural Eres artificial Como la inteligencia De Cicicu Algo da con tarte Arte Es lo que yo Tengo, mantengo La puta capacidad Y velocidad al momento Quien gana Yo, yo, yo Es el competimiento Quien tiene trapos sucios Tú, tú en este evento Eres lo que tienes No lo ves, hermano Yo Al cajero Siempre vamos Sacamos dinero Y nos lo agenciamos Las bolas del juicio Hazgo que las perdáis, bro Siempre te lo traigo Es lo que esperas Esto empieza Te va a perecer Es como una cardela Que te voy a romper Lo primero va a ser la cadera Cabo tu hoyo Y se acabó Tu puta era R Cico Te practico Te voy a romper el brazo Cierra el pico Cierra el pico Que tu brazo No soporta El arte marcial Que yo practico Tiempo Tiempo Es el ruido Que vais a dar las tascos Me cago en la puta Vamos a querernos un poquito ¿Cómo es? Siempre lo tienes Tres lo aquí What? Tres Dos Uno Tiempo Rapeando de manera diferente Tus planes yo te los voy a joder De manera subconsciente Porque sabes Te doblega Yo soy el mejor En mis planes Mejor estratega Que Napoleón Tiempo Para destrozarte hermano Sabes que improviso Por esto yo te gano Miradlo con to que eres Este ya ha pasado Porque cuando rapea Timo el segundo plano Mira el puto flow Que te he sacado Hermano ¿Qué me estás contando? Soy sincero Tú quieres salir Con tus planes En Hogwarts Pero no, no lo logras No tienes el callejero No sabes salir Yo tengo dinero Sé cómo exhibir Pero más rapero Tus putos planes Yo te los he dejado a cero Serían muchos planes Es ilusión Y ahora está a cero Ahora estoy a cero Fue el concierto Una mano arriba En el concierto Ahí pone Plane Y me parece cierto Porque puedo hablar De planos O también de tu cerebro Así va de sencillo Es verdad Un juego de palabras Que te mola a ti Chaval El plan de Zasco Es planear Por donde guarda La droga Pablo Escobar ¿Cómo va? Esa es la primera Ey, man Mira, yo tengo nivel Yo fui a Lima Y los planes Me salen bien Empecé siendo al Capone Y robé la casa de papel ¡Qué nivel! Esa es la que digo Hijo de puta Todos saben que disfruta Puedo hablar de planos Que no están completos Puedo hablar de siluetas De dibujos Que quedaron en bocetos ¡Tiempo! Mi gente Un ruidazo Para mi hermano Skone Que se está dejando La vida aquí encima Hermano Venga, vamos Segunda temática Está ready Claro aquí Voy, voy Yeah, yeah, yeah Esa es mano O nos suicidamos en grupo ¿Sabes? 3, 2, 1 No sé qué sale Y es verdad Me miran en la cara En otra liga Este ritual Que estoy haciendo En la tarima Me hace falta una daga Ya estoy degollando A la gallina Tira Eso es la verdad Ok Todo el mundo sabe Que la acabo En este freestyle Me levantan las manos Y quieren que soy el rey Un ritual en tu culo Marcándote el 666 Ok Como pa Sabes que es obvio Todo el mundo sabe Que le gano en monopolio Te creías Oh Dios Oh Dios Obvio Chúpame la polla Te enfrentas con el demonio Oh sis Vaya locura ¿Qué te digo? En este ritual No puedes conmigo El ritual de saco Da asco Pillar al camello Y pedirle espiado algo Pedirle espiado pa' algo Vas a ver que improviso Por eso mato rápido Con esta calán Y con lo habitual No es lo clásico Bienvenido al ritual Pero este es satánico ¿Y qué vas a hacer? Siempre te desella Te atropella Deja huella Cuando fluye sobre el beat No ves en sí Que en el puto ritmo Te atropellas Antes de aquí Deja huella Esta es la estrella De David Es así Es así Es así Una paga mensual Para tu retraso de en sí Es el ritual Al que vas a asistir No es la danza De la lluvia De los puntos para ti Es la danza De los puntos Tú En ningún momento Alcanzas el conjunto ¿Cuál es el ritual En la FMS Hacer que el campeón Internacional Descendiese ¡Yeeeenpo! Get ready Get ready, Bilbao Get ready Ay, que empieza a notar Ese cansancio I know ¿Pero estáis ready ¿O no estáis ready? ¡Yeeer! Suelta los outside ¡Yeeer! ¡Yeeer! Del primero al último Del primero al último que no se note. Y por ahí, por ahí, por las gradas, ¿cómo es? Tres, dos, uno, cierto. Rapean, van a compás hasta que los demás se mueran. Vas a ver qué improviso de la lía tan solo ven. Ha visto el retención, todavía va bien, pero esta tía va a acabar en las vías del tren. Es como el Tetris, cierto, te lo explico en el momento perfecto. Su trayectoria en la liga es el Tetris, cierto, porque va adoptando según qué postura, según va cayendo. Y según va cayendo, que fiera. Capo, no hagas así, que no ha sido tan buena. Él es como el puto Tetris, mi colega. Se inventaron los ocho bits y adiós su carrera. Los ocho bits y adiós su carrera. Yo creo que se ha equivocado, colega. Yo puedo hablar de Zeddy, de Red Dea Novato o de la Master System contra la Play 4. La Play 4 no está articulada, tú no puedes ni siquiera soportar limitadas formas de soltar esta skin indicada. Mirar su cabeza, si está cuadriculada. Está cuadriculada, está claro que me gana, no se va a comparar. Está viendo cómo rapea sobre la instrumental. No he pagado el internet, no quiero jugar con lag. ¿Cómo? Con lag estético, tú tienes lag en tu mente parapléjico. Esto es Tetris, pero la verdad es que en el mic le voy a dejar Tetrispléjico. El Red Dea es deporte de hombres, brother. ¿Habéis jugado enorme? Nosotros haciendo duelo con dos cojones el rebote y el niño pequeño que se va a jugar al póker. El niño pequeño que se va a jugar al póker. Joder, han metido el concepto a tope. Esto es Red Delección y esta es mi pistola. Tus fichas de Tetris o las se te descontrolan. Se me descontrolan las fichas de Tetris, broda. ¿Cómo así te descontrolan el problemita con la droga? En serio, que no hay empate. Te gustaría el Tetris y en vez del estradillo cayera chocolate. Pero si tú fumabas también, Canelos. Hace dos años, ¿te acuerdas, puto Memo? Pero el scone pillaba tantos ciegos que fumaba y veía piezas caer del cielo. Veía piezas caer del cielo y la verdad que eso es cierto. Yo fumaba, me drogaba, maltrataba mi cuerpo, pero dejé de hacerlo hasta que tomé a Zasco como ejemplo. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! Seguimos. ¡Yeah, yeah! ¿Paramos? ¡Seguimos! 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 ¡Suéltalo, Sunshy! ¿Cómo va? Una mano arriba, todo el mundo, todo el mundo. ¡Se lo damos en tres! Zasco, lo primero, no, cierto. Perdóname por hacer lo correcto. No quiero ser cruel delante de este cuerpo. Cuando nos enfrentamos, pongo a España entera a cagarse en tu muerto. Puerco, dime qué verdad es piensa. Te pego un palizo, pucho Emsa. Zasco es un normal, no me representa. Tiene una neurona. Will Smith, soy leyenda. ¡Cámon! Madre mía, la que digo aquí, está claro que no me ganas a diario. Puedo hablar de tu única neurona en el escenario, aburrida en su habitación, jugando al solitario. ¡Yeah! Porque eres retrasado mental, y eso es evidente, camarada. Bennett, con tu estilo, ganó, camarada. ¿Has visto que lejos llegarías si no te drogaras? ¡No! Madre mía, yo lo suelto en este real, y tú por las historias de Instagram siempre estás puteando. ¿Por qué no tienes los mismos huevos en el campo? Ahora delante, mía, no eres tan valiente. Estás bostezando delante de la gente. Te pones a bostezar, y eso me discurre. Por favor, traerle medio pollo, que si no el drogata se aburre. ¡Tiempo! Turno para Zasco. Mira, lo primero no me he metido en mi vida, lo segundo vamos a explicar un par de cosas. Manos arriba o no, cabrones. Manos arriba o no. Se lo estamos en tres. Dos, uno, tiempo. Mira, Skone, tú ya estás agotando mi paciencia. Con esa arrogancia, con esa condescendencia. Gente como tú es puto insulto, que confunde estudios con tener inteligencia. Ese es el tipo de persona que eres. Dijes que me baje y que le respete. Ahora, perdona, Skone, tú no le has dado una droga. Ya si una vida te ha dado una neurona sola. Tampoco te has salvado y eso que no has fumado. Sabes que soy un crack, quedas a tu lado. No puedes actuar, estás sobreactuado. ¿Tienes algo que contar? Dímelo a la cara, hermano. No mientas con tiendas. Las rimas que te suelto siempre son tiendas. Por eso sabes que llega este flow. Mierda, lo hago desde el corazón para que lo sientas. Aprende a rapear, colega, porque del momento no le llegas a acabado. Internacional, venga, presume pavo. Para mí eres internacionalmente fracasado. Última. Nunca serás bueno. Tienes un narizón de nivel extremo. ¿Qué te pasa si se rollo a hardcore? Deja de negar, puto, tu cam multicolor. TIEMPO. Ey, un ruidito para Zasco. Me cago en la puta. Va, 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 va. Joder. Ok. Minuto de vuelta, Zas. Ay, madre mía, qué calor. Oye, vosotros sí que estáis dando calor hoy. Un aplauso para vosotros, por favor. Ok. Turno para Zas. Está ready, brother. Suelta a los Zas, ahí. Sí, 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 sí. Se lo damos en tres. Dos, uno, cierto. Lo primero es con él, me cago en tus putos muertos. Lo primero es con él, me cago en tus putos muertos. ¿Has visto? No estabas en lo cierto. ¿Has visto con él? Yo también sé que hagan hacerlo. Habías dicho que nada. Lo siento, hermanito, pero te he escupido en la cara. Bueno, no era como Argano, esta sí que es clava. Así que el escupitajo ha sido cosa intencionada. Tenlo en cuenta, no. Representas, no. Tienes flow, hablas más. Tenla cuenta. Por eso te pulo sobre el ritmo. ¿Querías quitarte a los Six Nine y acabaste en Six? No. Menuda explicada. Me río de ti en tu cara. Deshidro trabada en el fin. No haces nada con esta quinta complicada. ¿Tienes algo que decir si quédate con esa cara? Porque, madre mía, solo dará torpe. Para cruzar necesitas pasaporte. ¿Qué te pasa, torpe? ¿Qué te pasa, torpe? Este orbe de la masa te va a absorber. ¿Tienes algo que decir? Esto es el 322, te mato con el revólver. La verdad parece que es de la industria del porco. Lo hago que en el tijopas no estorbe. ¡Tiempo! Bueno, ahora cuanto yo respondo. Turno para Skone. Ya se lo tienes. Tréelo aquí. Ok, ok, ok. Esos manos, eh. Ok, ok. Se lo estamos en tres. Yo. Habla de la industria del porno, el cabrón. Y a mí me gusta un vídeo. Le hice una reacción. Me metí en internet y puse en el buscador. Two black boys, one castor. Qué locura que le digo y le respondo aquí. Todo el mundo sabe que tengo talento, paleto. El otro día, su tatarabuelo me dijo no te cagues en mí, bro. Estás con mi nieto. Y le dije sí. Me cago todo el día. Sé que es una porquería. Y al final tus acentos familiares me recordaron que no tienen la culpa de tener nietos subnormales. Por eso ya no me cago más en ti. Fluyo. Escucha, capullo. Fracasado internacional, capullo. Si eso es fracasar, ¿cómo coño llamamos a los tuyos? ¿Cómo? Así va, la verdad. No me tengo que esforzar. Haces juegos de palabras y mira cómo le escupo. Y te han gritado una puta vez en dos minutos. Así de lamentable. Dices no. Última. Con los camellos te pasa lo mismo que ahora inventas. Que no se se sabe. Uno, dos, tres, se pierden las cuentas. Que se soigan hombres a los del fondo. Zasco, lo primero. No voy a hacerlo. Hay que respetar a este chaval. Se la ha ganado a base de talento. A base de esfuerzo. A base de no hacer pareados. A base de meterte base cuando estás en los juzgados. A base de meterte base cuando estás en los juzgados. En serio. Joder, Escon, eres tonto o hay algún misterio. Se nota que a las acapelas les has tomado aprecio. Ya que en Perú tuviste tu minuto de silencio. Yo en Perú tuve un minuto de silencio. Uf, eso me ha jodido. Pero él en su cuarto, celebrando la victoria, tuvo dos horas haciéndome ruido. Celebrando... Lo siento, lo siento, bro. Que voy yo, que voy yo. Es verdad. Fluyo como el aire. Intenta calmarte un poco y respetar más a tu padre. Dice que respete un poco más a mi padre. Yo le doy mil euros semanales y eso que voy a drogarme. Supuestamente, compadre, porque tú no te drogas y tus neuronas llegan tarde. Mis neuronas llegan tarde. Me ha pillado el cabrón. Pero ¿sabes por qué llegan tarde? Porque tengo más de dos. Él le da mil euros a su padre. Qué buen amigo, cabrón. Espero que no haga lo mismo que tú y tenga los mismos gastos en prisión. Vale, vale, hermano. Perdona. Súpercampeón. ¿Has pensado ya o no? No, todavía no. Estaba pensando en cuando mi padre salió de la prisión. Aunque tú no lo juzgues, esa no es tu permisión. La verdad, dices que mi padre es un ladrón. Se cree el ladrón, que son todos de su condición. Hasta luego. De su condición. Me parece bueno en la improvisación. Si vuelves a tocarme de pera. ¿Pero por qué eres tan picado de mierda, Parguela? Te lo explico en el momento y en conjunto. ¿Qué me pasa? Que a mi padre no lo metas en estos asuntos. ¡Vamos! ¿Lo entiendes, colega? Que a mi padre muy bajo las batallas le quedan. Muy cara las batallas le quedan. Pues perdón si te has molestado, colega. Pero yo no sé nada de tu vida, camarada. Y si te jode lo que se dice aquí, pues no hagas batallas. No sé de tu vida, camarada. Entonces parece que te la tengas estudiada. Yeah. Te la sabes de memoria. Eres de sodia, pero tus brazos faltaban. Casi la clavas bien. No te piques tanto, no te enfades, joder. Yo no me estudio mi vida con actitud. Además te he respondido. El que has sacado el tema eres tú. El tema eres tú, Golfo. ¿Haces así para señalar que en la venta hay un buen destrozo? ¿Qué te pasa, Golfo? No tengo neuronas. ¿Dónde está tu graduado de Oxford? Mi graduado de Oxford, qué travieso. Un poco por encima que tu título de la ESO. Un poco por encima en el golpeo. Él no tiene título, pero bueno, era el más rapero del recreo. Él tiene un título internacional. Y es internacionalmente conocido. Por las veces que ha podido decepcionar. Y tan solo en un año un título ha traído. No, he traído dos. Y eso es mucho más de lo que puedes decir tú en tu situación. En serio que es un payaso. Yo he traído un título y tu contraforce traíste un fracaso. He ganado la Golbáter de Almería, de Barcelona, de Valencia hoy en día. La Nacional también me la merecía. Pero ¿quién diría que había un tonto que me tocaría? ¿Qué me tocaría, hermano? Ha ganado la Golbáter. Eso está bien, hermano. ¿Cuántas victorias ha ganado? ¿En cuántas estaban con? ¿En cuántas chuti? ¿En cuántos arcanos? ¿En cuántas chuti? ¿En cuántos arcanos? Que soy el mejor, ya lo tengo reflejado. De momento, quédate en la cama. Y cuando ganes en la calle, entonces coges y me llamas. Cuando ganes en la calle, te llamo. Eso está claro y no es extraño. Yo ya tengo 28 y no es extraño. Yo ya ganaba en la calle cuando tú no tenías ni seis años. Eres un ridículo. Presume de 28 cuando no sean años. ¡Títulos! De momento eres ridículo. En fin, ¿qué vas a decir? Tú eres mi discípulo. Tú, discípulo, ¿qué actitud? Si soy tu discípulo es porque soy Jesús. Mi título no es mi edad, tonto. Y si los títulos fueran tu edad, no nacerías. ¡Aborto! Te acabo de decir cuántas cosas he ganado. Aborto, la cosa ha solucionado. Tú, por tonto, casi no has nacido. Lo bueno es que ya has aprendido del pasado. ¡Tieeeem-po! Ruido para los MCs. Oye, es esto el ruido que tenéis para estos dos genios de la improvisación. Cuenta regresiva en 10. 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Zasco se lo lleva! El orden es Zasco Escone. Estremo, 116 a 100. Soen, 113 a 110. Capo, 128 a 112. Misterego, 122 a 113. E Invert, 123 a 118. Ruido para los MCs. Mira, chavales, solo quiero decir una cosa. Antes en la batalla había un momento que yo, por mi parte, he tenido contacto físico mínimo con Escone, pero nunca se ha de hacer y yo por la adrenalina me he dejado llevar un poco y yo me siento mal por dentro y quiero disculparme públicamente con él. Así se hacen las cosas. Aquí no es nadie, no es más calle que se llama Gaster, hermano, que se llama Duro. Es más calle quien es real, hermano, y él es un real. Así que ya lo sabe, chavales, ruido, bajón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!